Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sergio Luna, gerente de TopCom. Para el año 2020, organizaciones como la OSD o la Cepal vienen considerando un decrecimiento de la economía colombiana y el promedio de América Latina del 10%. Sin embargo, esperamos que para el último trimestre y todo el año de 2021 será una etapa de recuperación. Una oportunidad muy interesante para adaptarnos a esas nuevas condiciones, a esas nuevas necesidades del mercado. A continuación vamos a ver tres aspectos que consideramos clave para hacer llegar a sus negocios. Bien, para iniciar en estos momentos de alta incertidumbre y de estar presenciando grandes cambios en el mundo, sus clientes lo necesitan más que nunca. Es el momento oportuno para estrechar los vínculos con sus clientes, escuchar sus necesidades y generar confianza. Seguramente es la forma más efectiva para crear diferenciación en un mundo globalizado, digital y de alta competencia. Miremos tres pasos claves para acelerar sus negocios. En primer lugar, potencialice la experiencia del cliente. Esto nos va a permitir estar mucho más cerca, conocer mucho mejor sus necesidades y por lo tanto desarrollar soluciones que se ajusten más a esos requerimientos específicos de nuestros clientes. En segundo es adopte cambios en su modelo de negocio. Esto no quiere decir hacer cambios grandes en toda la organización de una manera repentina. Más bien nos referimos a generar proyectos específicos que vayan paso a paso permeando toda la organización. Esto lo decimos como una recomendación después de haber compartido diferentes experiencias con empresas grandes en banca, en manufactura, en servicios. En tercer lugar, utilice las tecnologías de información para lograr sus objetivos. Definitivamente las tecnologías de información ahora son de fácil acceso, de muy rápida implementación, que nos permiten ser un facilitador para alcanzar esos objetivos que nos permitan tener unos impactos muy altos y en un corto tiempo. Veamos entonces con mayor detalle cada uno de estos tres pasos. Si iniciamos con Customer Experience, definámoslo como las percepciones de los clientes cuando interactúan con cualquier parte de una organización y o de sus productos y servicios. Es decir, es el acompañamiento que usted hace a sus clientes desde el momento en que surge una necesidad sobre un producto o un servicio hasta que ellos realicen una recompra, incluyendo todo el proceso de fidelización. Es decir, Customer Experience es mucho más que marketing, tiene un mayor alcance que servicio al cliente. Si nosotros estamos muy cerca en tiempos difíciles con nuestros clientes, obviamente esto va a generar un relacionamiento mucho más fuerte, a generar confianza. De manera que cuando ellos van o tienen la necesidad de adquirir nuevamente los productos y servicios, pues directamente vayan a su empresa, a su compañía, sin necesidad de mirar antes a la competencia. Cuando sus clientes son la prioridad, vamos a tener resultados sorprendentes. Según dos estudios, uno de McKinsey y otro de Harvard Business Review, manifiestan que la satisfacción del cliente puede multiplicarse hasta seis veces, la fidelización por nueve, la retención de clientes 6.5 veces, la adquisición de nuevos clientes hasta por 23. Entonces, muy interesante, ¿cierto? Vale la pena concentrar todos sus esfuerzos en que sus clientes tengan unas buenas experiencias alrededor de sus productos y servicios. Muy bien, el segundo paso es generar los cambios necesarios en el modelo de negocio, porque esto nos va a permitir generar una panorámica muy clara sobre los objetivos que queremos alcanzar. Y además, conocer muy bien cuáles son todos los recursos que necesitamos integrar, es decir, los proveedores, distribuidores, aliados, las tecnologías de información requeridas, para alcanzar ese diferenciador con valor que queremos ofrecer a los clientes. Y adicionalmente, hacer que el negocio sea sostenible y lo más importante, potencializar la experiencia de sus clientes. Veamos algunos casos de empresas exitosas que han centrado su modelo de negocios en la experiencia cliente. Microsoft dice empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más. Apple, queremos que todos disfruten de los momentos cotidianos que la tecnología ayuda a hacer posible. Amazon, obsesión por el cliente en lugar de enfoque en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Alibaba, clientes primero, empleado segundo, accionistas tercero. Alibaba afirma que solo creando un valor sostenido para el cliente, los empleados pueden crecer y los accionistas lograr beneficios a largo plazo. Veamos también algunos casos para América Latina. Rappi, el mercado actual exige no solo ser bueno al vender un producto, sino además vender servicios con un valor agregado que giren alrededor del producto. Y finalmente, crepes and waffles, que dice queremos despertar admiración en cada cliente por servir artesano con amor y alegría a precios razonables. Bueno, muy bien, la pregunta es ¿Quién de ellos mencionó el producto? Se enfocan realmente en soluciones que ofrezcan valor a sus clientes. El tercer y último paso es el uso de las tecnologías de información que hacen posible generar una gran cantidad de soluciones únicas para ayudar a sus clientes a vivir grandes experiencias. Recuerde que el uso de las tecnologías de información es facilitar la vida de sus clientes y de sus empleados. Existen diversas soluciones para mejorar la experiencia de sus clientes y a continuación vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, el manejo de contenidos que consiste en el manejo de información que permite a las empresas mantener ese contacto permanente con sus clientes informando sobre tendencias, oportunidades de negocios, formas de uso de sus productos y servicios y en fin, muchos otros tipos de información de interés a sus clientes. El internet de las cosas que consiste en el internet de las cosas que consiste en la interacción de los productos y servicios con sus clientes directamente. El customer analytics que ayuda a las empresas a tener información en tiempo real sobre las preferencias, el comportamiento de sus clientes en temas de usos, de gustos, de tendencias, de manejo de información sobre los inventarios en los diferentes puntos de venta. Que permiten tomar decisiones rápidamente para el beneficio de sus clientes. Inteligencia artificial que es la automatización de procesos que permiten ofrecer servicios de una manera mucho más eficiente a sus clientes. E-commerce, una solución muy interesante ahora en tiempos de coronavirus porque ha ayudado a las empresas a entregar productos y servicios en el momento oportuno y de una manera confiable y segura. Y por último, Gamifications, que es una solución que lo que permite es fortalecer el relacionamiento y la fidelización con sus clientes de una forma lúdica y amigable. Todas estas son soluciones que las empresas pueden implementar y esto no quiere decir que se deban adoptar todas las soluciones al mismo tiempo, sino depende de las necesidades de las empresas, de las necesidades de sus clientes y de cómo se ajustan estas tecnologías de información a los productos que ustedes ofrecen. Para finalizar, como conclusión les dejo tres preguntas que les van a ayudar a identificar la mejor vía para fortalecer la experiencia con sus clientes. La primera pregunta es, ¿la época de recuperación económica ya inició? ¿Qué está haciendo usted diferente para ajustarse a los nuevos cambios? La segunda pregunta es, ¿conoce usted cómo es la experiencia de sus clientes cuando compra un producto o un servicio? Y la tercera y última es, ¿usted tiene claro qué porcentaje de sus clientes están dispuestos a comprar nuevamente sus productos o servicios, incluso sin mirar a la competencia? Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Próximamente estaremos publicando más información sobre cómo acelerar sus negocios, sobre cómo fortalecer la experiencia con sus clientes. Si están interesados en entrar en contacto con nosotros, pueden ver la información en el siguiente slide. Un saludo cordial a todos y hasta pronto.